¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a través de un epic fail, que lo vais a ver también un ratito, ¿vale? De que empecé a ver el vídeo sin que vierais lo que estaba viendo Como un tontito, pero no pasó nada Luego lo vi, así que voy a dejar un poquito la reacción de cómo vi el vídeo Y de que me parece que de verdad, justamente, lo comento Y lo comento en el vídeo y tal De que es una lucha que yo siempre sé que pegarían muchísimo, ¿vale? Los dos Y justamente un chico me dijo, no me acuerdo quién era, lo siento Me dijo, si han luchado yo, ¿qué dices? Y me pongo a verla Así que nada, os dejo con el vídeo, disfrutad Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao A ver ¿Puedo notar si puedo ver el evento de AW? No lo sé Cuando llegue el momento, lo veremos Estaré en Japón, pero intentaré poner tweets y cosas, ¿vale? No lo sé A ver, a ver Ricochet contra LioRash, chaval O sea, es que, mira Os voy a decir una cosa Es que esto, claro O sea, no sabía que habían luchado Ricochet contra LioRash Ojo Espera, Vulcan No sabía que habían luchado Ricochet contra LioRash, tío ¿Estáis viendo esto? Esto es mi libreta Donde Yo aquí tengo Esto es con lo que hice yo las entrevistas ¿Vale? De bar Aquí tengo las entrevistas Con esto yo pregunté a Iconics Matt Hardy Aquí con esto me escribí todas las preguntas Que les iba haciendo, ¿vale? Las entrevistas las hice con esta libreta Vámonos a LioRash LioRash Aquí está No va a enfocar la webcam Porque es así de imbécil ¿Vale? Os leo ¿Vale? Está en inglés Pero os traduzco, ¿vale? Para mí tu estilo de lucha es muy similar al de Ricochet ¿Te gustaría enfrentarte a él? ¿Cuál es el tipo de lucha que te gustaría enfrentarte? No sabía que habían luchado, tío Obviamente No, obviamente no No pude entrevistarle Me dio rabia porque no tuvo tiempo Pero Son las transcripciones No, no Mi letra es horrible, ¿vale? Es lo que yo escribí Claro Él habría dicho Ya luché contra él Es que me gustan mucho los dos, tío Y me parece que tiene una lucha muy parecida ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Guau! ¡Madre mía, chaval! Es que, tío Cago en la puta Qué buenos son los dos Me gustan mucho, tío ¡Oh! Qué bueno ¡Oh, no! Y usted no lo había visto Coño, que no lo veis Soy gilipollas, tío ¡Perdón! ¡Dios! ¡Qué buena lucha! Voy a volver a ponerlo otra vez Perdón Soy subnormal Lo siento Bien reaccionado Ese Perdón Qué bueno tú Está Está copísima No lo había visto Perdón Buah, chaval Es que esto es un baile puro ¡Qué buena! Ahora sí ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! Buah, qué locura, tío Cómo mola, chaval El público es una locura El público mola, eh ¡Boom! Aquí es donde he dicho, ¿vale? Ricochet con pelo, tío O sea, de hecho Si os fijáis, ¿vale? Tiene ahí muy... Aquí se puede ver ¿Veis esto? ¿Os suena de algo? Me tengo que rafar ya, tío Buah, ricochet con pelo ¿Visteis el vídeo que hice? Donde salió una foto de ricochet De joven Qué buena, tío El cochechito con el pelo ahí para abajo, tío Qué fuerte Ojo, a ver esto Esto ya no lo he visto antes ¡Oh! ¡Dios! ¡Su puta madre, tío! ¡Dimba! Vaya sopapos, chaval ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Oh! Sopapito ahí, cuidado ¡Dios! ¡Oh, qué buena! ¡Oh! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Hala! ¡Hasta luego! Vaya tela Es que son muy buenas Toma, perca ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ojito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí se la dio un poquito! ¡Uf! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Qué locura, tío! ¿Cuántos años tendrá aquí, tío? ¡Oh! ¡Oh! ¡Si tiene 19 ahora, creo! ¡Veintipocos! ¡Joder! ¡619 en la esquina! ¡Dios! 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 ¡Oh! ¡Oh! Yo creo que tiene menos de 18 ¡Dios mío! ¡Qué puta ducha, loco! ¡Ojo! ¡Ay, ricochet! ¡Está aguantando! ¡Wow! ¡Holo! ¿Y otra? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ojo! ¡One, two, three! ¡Oh! ¿Dos? 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 ¿En serio? ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Oh! ¡Hasta luego! Y siguen aún, ¿eh? ¡Hola! ¡Tres! Ahora sí que sí ¡Wow! ¡Flipas, ¿no? ¡Vaya tela! Esta lucha es de 2007 ¡Wow! ¡2007! ¿Cuántas veces te han ido ahora? ¡24! ¡Es de 94, tío! ¡Es de mi edad! ¿Dónde está aquí, cabrón? ¡Es de mi edad, tú! ¡No!